Y señores, hace poco vimos un artículo muy interesante donde Fran Aristi, Francisco Aristi, quien es abogado y ex consultor jurídico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, más conocida como CISAL RIL, hacía unas advertencias a los afiliados, a las diferentes aseguradoras, sobre el término copago y cómo se estaba aplicando en una forma equivocada y cuáles eran nuestros derechos. Pero nosotros quisimos invitarlo para que nos amplíe sobre este tema, que es muy importante para nosotros que muchas veces no conocemos esos derechos y dónde podemos reclamarlos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fran ha venido antes, no es la primera vez que viene, pero vamos a comenzar explicando... Maricela estaba de viaje. Sí, es verdad. Vamos a comenzar explicando, Fran, qué es el copago, para que la gente entienda. Ok. El copago, mira, la ley 8701... Que la ley de seguridad social... Que ayer hicimos una mesa sobre el tema. Sí, yo... No pudimos abundar en el copago. Yo siempre lo veo tu programa, ayer vi, sí, me encantaría participar en una mesa de esa naturaleza. La ley, como yo le dije, solamente establece un solo copago, que es el 30% para la adquisición de medicamentos ambulatorios. Sin embargo, sin embargo... El 30% del costo... Del costo del medicamento. Del medicamento. La ARS tiene que cubrir la diferencia... Ambulatorio. La ARS... Estamos hablando de pacientes que tienen ARS... Exacto. Y que están dentro del sistema de salud. Si usted tiene un ARS... Claro. Y va a comprar un medicamento con su seguro, con su receta, usted solamente, según la ley, debe pagar el 30% del costo de ese medicamento. Del costo del medicamento. Ese es el copago. Pero se ha establecido, ustedes saben, una cobertura de 12 mil pesos anual para los medicamentos ambulatorios. Exacto. Es decir, la ARS solamente está obligada a garantizar, a cubrir hasta 12 mil pesos anual. ¿Y si exceden, entonces? No, tiene que pagarle al afiliado. Ok. Pero bueno, entonces, ¿qué resulta? Que el reglamento sobre el seguro familiar de salud y el plan básico de salud, en el artículo 31, le dio facultad al Consejo Nacional de Seguridad Social, que no se la dio la ley, para establecer copago. Exacto. Y hay unos copagos específicos establecidos fuera de la ley. Entonces, ¿qué resulta? En ese sentido, previo al inicio del seguro familiar de salud del régimen contributivo, que inició en septiembre del año 2007, la ley establecía que tenía que iniciar en agosto del 2002, pero debido a las diferencias existentes con el Colegio Médico Dominicano y con Andecli, con respecto a varios temas, entre ellos la tarifa de honorario médico profesional, no se ponían de acuerdo y fue en septiembre del 2007 cuando inició el seguro familiar de salud del régimen contributivo. Entonces, el Consejo aprobó, mediante la resolución 151-09, un 20% del valor de los servicios, por concepto de cuota moderadora variable. Ok. 20%... ¿Traduce eso? ¿Eso es servicios de consultoría médica? No, estamos hablando de internamiento. Solo internamiento. Internamiento, cirugía, el 20% del valor de los servicios, pero hasta un límite de dos salarios mínimos nacionales de la seguridad social. Que si es más de eso, no se paga. Exacto, exacto. Por ejemplo, si la factura hacía 100 mil pesos, vamos a poner 50 mil pesos, el afiliado tenía que pagar un 20%, que son 10 mil pesos. Pero si la factura hacía 500 mil pesos, el afiliado no tenía que pagar 100 mil pesos, solamente tenía que pagar hasta el límite de dos salarios mínimos. Exacto. En ese momento, el salario mínimo nacional de la seguridad social era 5 mil y pico, 2007. Ahora ya es. Por consiguiente, el afiliado no tenía que pagar 11 mil y pico de pesos. Exacto. ¿Qué resulta? La Cisarril, en virtud de la resolución 149-2008, año 2008, redujo el copago de un 20% a un 15%. Luego, posteriormente, en el año 2009, el Consejo Nacional de Seguridad Social, mediante la resolución 227-02, redujo a un 10% en casos de cirugía. En casos de cirugía. Entonces, ahora tenemos tres cuotas moderadoras variables. No importa el monto de la cirugía, no importa solo cirugía e internamiento también. No, actualmente existe un 15% para internamiento, un 10% en casos de cirugía y un 20% en casos de altos costos, el grupo 9 del catálogo de prestaciones del plan básico. El catálogo de prestaciones del plan básico, en el grupo 9, tiene lo que le llaman enfermedades catastróficas. Exacto. Son de alta complejidad. Exacto. El grupo 9 tiene 17 servicios que tienen una cobertura de un millón de pesos. Un millón. En ese caso, la cuota moderadora variable es un 20%. También, en caso de laboratorio y procedimiento diagnóstico, también es un 20%. ¿En el caso de emergencia? ¿Y las consultas médicas? ¿Tienen que pago? Mediante la resolución 151-09, en el 2007, el Consejo estableció 100 pesos por concepto de consulta. ¿Cómo fue? 100 pesos. 100 pesos. Pero cobran 1.000, 2.000, 3.000. ¿Qué es lo que pasa? Eso nunca se ha aplicado, porque no se implementó la atención primaria. El primer nivel de atención como puerta de entrada a la cobertura del plan básico de salud. Entonces uno va inmediatamente al tercer nivel, que son especialistas. El especialista dice que trabaja muy duro para lo que le paga la ARS. ¿Es verdad? ¿Cada médico puede fijar su tarifa? A eso voy. Yo quiero hacerle un llamado a la población. Los afiliados no tienen que pagar honorarios médicos. El afiliado solamente, en caso de internamiento, el afiliado solamente tiene que pagar el 15% del valor de los servicios, es decir, de la factura, pero hasta un límite de un salario mínimo nacional. ¿Qué resulta? En el año 2022, mediante la resolución 553-02, el Consejo redujo el límite del copago a un salario mínimo. Le dije que antes eran dos. Antes eran dos, ahora es uno solo. Una resolución importante del Consejo Nacional de Seguridad Social reciente, en 2022. Entonces ya no son dos. Si se pasa de un salario mínimo, ya no tiene que pagar. Por ejemplo, actualmente el salario mínimo nacional de la Seguridad Social son 19.352 pesos por 50 centavos. Eso es lo más que la persona tiene que pagar. Eso es lo más que tiene que pagar la persona. No importa el monto de la... Exacto. Si le hacen una cirugía, el monto de los honorarios debe estar incluido en la factura de la clínica. Y el afiliado solamente tiene que pagar, en caso de cirugía, el 10%, pero hasta el límite de 19.352 pesos por 50 centavos. O sea, no debe pagar... Los afiliados no tienen que pagar un horario médico. En caso de internamiento, hasta el 15%. Un 15%, pero hasta el límite de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Y por adelantado, nada. No, eso está prohibido. Si una persona llega con... Eso está prohibido. Y ahora hubo una sentencia en un caso... Correctamente. ...que nosotros presentamos aquí, que sufrimos todos en Igüey, y que usted llevó... Correctamente. Y es una sentencia que es una ejemplificadora para las clínicas. Correctamente. En ese caso, el jovencito, Naim Contreras Aristi, tuvo un accidente de tránsito. Sí. Primero fue llevado al hospital. No, de gracia. Y no había sangre. No. ¿Qué resulta? En el hospital hicieron un hemograma y tenía la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18. Eso es incompatible con la vida. Yo he preguntado a los médicos, me dicen, una persona con la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18 es incompatible con la vida. Pues entonces lo llevaron a la clínica doctor Peroso, llegó a las 1 y 15 de la mañana y él necesitaba atención inmediata porque él estaba muriendo. Estaba requiriendo recursos económicos para poder ingresar. Exacto. 25 mil pesos. Que aparte, ahí en ese mismo orden, es bueno que quede especificado. Hay copago en las salas de emergencia porque la gente dice, no, que yo voy, pongo mi seguro y me cobran como quiera. En la sala de emergencia no hay copago. No hay copago. No hay copago. Y ambulatorio tampoco. Está cubierto 100%. Exactamente. Pero a él era necesario de ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo. Y él llegó a la clínica a las 1 y 15, ¿verdad? Y a las 2 y 45 pagaron el anticipo de 30 mil pesos. Que es también... Y fue a las 3 y 15 de la mañana. Es decir, hasta que no pagaron el anticipo, no lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Y no es el único caso, aquí han habido muchísimos. No, hay sanciones ahora que se están dando de manera administrativa. Nosotros sometimos un proyecto de ley que trabajó Frank y yo precisamente para establecer sanciones mucho más drásticas en ese sentido. Pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Pero hemos visto que ha habido varias sentencias contra varios centros hospitalarios. Bueno, el único precedente hasta ahora que se ha sancionado por el cobro de depósito o anticipo es el caso del Centro Médico Vista del Jardín. La Cisafí lo sancionó con una multa al Centro Médico. Francisco, no quiero que se nos pierda, que se nos quedó ahí. ¿Los médicos pueden poner la tarifa a cada uno de manera independiente que consideren y debe pagarla entonces el paciente? No, la ley 8701 y las normas complementarias prohíben que al afiliado le cobren, que tenga que pagar honorarios médicos. Lo prohíben, la resolución 156 de la Cisafí. Pero ya habló de las consultas. El reglamento sobre aspectos generales de afiliación también lo prohíbe. ¿Las consultas? Sí. No, en caso de consulta. En consulta, yo me refiero. No, en caso de honorario ya usted no explicó que no. No, en caso de consulta se ha permitido, lamentablemente, que los médicos cobren la diferencia que entiendan. Que ellos determinen la diferencia. Lamentablemente. Porque no se ha implementado la atención primaria. Pero, y todo esto es porque también el pago que se le hace a los especialistas es pago de médico general prácticamente. Cuando un médico, cuando un médico, cuando un médico, por consulta, suscribe un contrato con un ARS, con un médico, se establece la tarifa, ello conviene en la tarifa de honorarios médicos que va a recibir ese médico por cada cirugía, por cada procedimiento. Sí, pero la ARS tiene un criterio preestablecido de un monto. Sí, sí, pero el médico no puede cobrarle honorarios al afiliado. Se supone, pero todos pagamos, por ejemplo, cuatro mil pesos y le damos el seguro al doctor. O tres mil pesos. O dos mil. Esto es una práctica. Cuando una persona, cuando un afiliado va a una clínica, un paciente va a una clínica, lamentablemente, le cobran honorario al afiliado, le cobra el cirujano. Y eso no debe, ¿quién sanciona eso? Le cobra el ayudante del cirujano. Una barbaridad. Le cobra el anestesiólogo. Quién está el consulta, se llaman a otros. Oye, el afiliado tiene que pagar decenas de miles de pesos, centenas de miles. ¿Quién tiene capacidad resolutoria para poder poner una infracción? La Cisarrí. ¿Por qué no se está haciendo? Buena pregunta. Ok. Una decisión política. Aquí, lamentablemente, todo parece indicar que las autoridades le temen a los dirigentes del Colegio Médico Dominicano. Pero ha pasado históricamente así desde que se reformó el sistema de salud. Sí, sí, sí. De 2020 a la fecha, 20 años, 22 años. Nunca ha sido sancionado un médico. Nunca ha sido sancionado un médico. ¿Qué puede hacer? La resolución 175 de la Cisarrí establece que si el médico es reincidente en el cobro indebido, en cobros indebidos, la Cisarrí puede ordenar al ARS sacar al médico del sistema dominicano de salud. Pero todos los médicos lo cobran. Todos los médicos lo cobran. El paciente, si no lo paga, no va a recibir la consulta y muchas veces innecesario porque no es tan grave como para un especialista. Y por no tener atención primaria. La pregunta es qué puede hacer esa persona porque tiene contrato de un abogado, tiene que pagar abogado para entonces demandar a un médico y meterse en un pleito. No lo hace, ni lo puede hacer, ni lo debe hacer. Si un médico le cobra honorarios a un afiliado, la resolución 175 establece que el afiliado debe reclamar a su ARS. La ARS está en la obligación de reembolsárselo a un afiliado y de evitárselo al médico de las próximas facturas. Estamos hablando de afiliados a un ARS porque hay médicos que deciden no afiliárselo a esa ARS. Precisamente para que la gente sepa. Si el médico es baja donde él, que es más lejos que el otro, que no está afiliado, y usted cogió para allá para no pagar el dinero, usted le tiene que reclamar. Puede reclamarle a su ARS. Y si la ARS no resuelve. Bueno, el afiliado tiene derecho a hacer una reclamación a la Cisarril. A la Cisarril. Si la ARS no le reembolsa al afiliado el cobro indebido... Adida. No, a la Cisarril. O a la Adida. O a la Adida. Pero usted acaba de decir que la Cisarril es que tiene que poner el control o la capacidad de la ARS. Lo tiene, lo está haciendo. Exacto. No va a Adida entonces, pero porque ahí algo se logra. Ha habido precedente en la Cisarril, en el tiempo que yo estuve elaborando allá, de que las ARS le reembolsan al afiliado el cobro indebido que le hizo el médico. Y la ARS se lo debita al médico en sus próximas facturas. O a la clínica. Último consejo a los afiliados que están escuchando este programa. Les reitero, el afiliado no tiene que pagar honorarios médicos. El afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. En caso de cirugía, el afiliado solamente tiene que pagar el 10% del valor de los servicios, es decir, de la factura, pero hasta el límite de un salario mínimo nacional. Es decir, hasta el límite de la suma de 19.352 pesos con 50 centavos. Eso en caso de cirugía. Solamente tiene que pagar el 10% hasta la suma de 19.352 pesos con 50 centavos. Y en emergencia no tiene que pagar nada. Igualmente en internamiento. Solamente tiene que pagar un 15% del valor de los servicios y de la factura, pero hasta el tope de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Es bueno señalar que hay un gasto grande de bolsillo, que es legal hasta ahora. El plan básico de salud solamente cubre 2.346 pesos por concepto de habitación diario. Si la habitación cuesta 5.000 pesos, ya ustedes saben que el afiliado tiene que pagar alrededor de 2.700 pesos diario por concepto de habitación. Es un gasto de bolsillo. Pero eso es legal hasta ahora. Porque el plan básico de salud solamente cubre hasta lo máximo 2.346 pesos el plan básico de salud. Gracias. Gracias por toda esta información que es muy útil para nuestro público. Hacemos una pausa. Ya volvemos. No se mueva porque se ha cometido una gran injusticia. Y han venido a hablarnos sobre ello. La muerte de Juan Gibre. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.